legislativas que puedan afectar a tantos sectores. Y yo también le quiero decir que me gustaría ver a un gobierno más cercano y más pendiente de escuchar a la sociedad civil, de escuchar a los sectores, que no un gobierno que está trabajando para atacar a sectores importantísimos también para nuestro país. Y me refiero expresamente al ataque que ayer el ministro de Consumo hizo al sector cárnico de nuestro país, que como saben ustedes es el cuarto sector industrial de España que genera casi 100.000 empleos y representa el 2,3% del PIB. Ser ecologista es también pensar en quienes cuidan de los entornos, como por ejemplo agricultores y ganaderos, y no atacarles sin ningún tipo de justificación. Nosotros creemos que el ecologismo hay que enfocarlo de una manera mucho más moderna, apostando por la tecnología, apostando por la innovación, y no, en ningún caso, atacando de manera discriminada al sector cárnico en España, que genera, como digo, más de 100.000 puestos de trabajo y representa más del 2,3% del PIB. Yo creo que nos preguntamos hoy para qué sirve el ministerio de Consumo. Atacó al sector turístico, lo tiró por tierra su imagen, su calidad, cuestionó absolutamente todo, y ahora tira por tierra al sector cárnico. Me parece un ataque absolutamente injustificado, que es intolerable siempre, pero más intolerable cuando viene del ministro de Consumo, que debería estar trabajando por apoyar a los sectores, trabajando por apoyar a los derechos de los consumidores, pero en ningún caso atacando a un sector tan importante para España.